hola a todos como estáis existe mucha información o sea os sale mucha información todos los días y como es normal pues no podemos enterarnos todos de todo lo que está surgiendo y en muchas noticias que nos pueden ayudar en este caso a ahorrar o por lo menos informarnos de cómo poder llegar a ahorrar en los precios de la luz y del gas eso es importante siempre pero mucho más ahora que llega al invierno el otro día había un tuit que me llamó que me llamó la atención y yo aquí ando completamente perdido es perdido esa es la verdad pero bueno yo os paso esta información yo también voy a solicitar información sobre esto para enterarme bien el tuit decía lo siguiente lo publicada lo publicaba un usuario llamado y samuel parra y decía sabéis que ha hecho iberdrola para que los consumidores los consumidores no encontremos en google la web de cura energía su comercializadora de tarifa regulada de luz y gas y que así no podamos localizar fácilmente los datos de contacto de cura energía han añadido una etiqueta no index en el código fuente de su web añadiendo esta etiqueta le dices a los buscadores de internet como google que no indexe ningún contenido en de esa web por lo que desaparece de las búsquedas y porque iban a querer que los consumidores no encontremos cura energía porque el precio del gas en iberdrola es de 0,18 5 euros kilovatio hora mientras que en cura energía tarifa regulada turgas está ahora mismo en 0,069 euros kilovatio hora casi tres veces más barato pero no es la única tropelía si llegas a cura energía y quieres ver el precio del gas te lo ponen en céntimos en lugar de en euros que es como ponen el resto de los precios para que de la sensación que es más caro mirad precio en iberdrola versus precio en cura energía a ver si lo abre 6,19 6,91 6,35 esta es la web de cura energía bueno pondré el enlace en los comentarios del vídeo en la descripción gracias a la repercusión dice samuel hace poco gracias a la repercusión que ha tenido este hilo han sustituido la etiqueta no index por la de index que significa que los buscadores pueden indexar la ahora sí aparecen en los resultados de búsqueda de google gracias a todos los que habéis difundido este mensaje bien entonces aquí hay que tener más información porque además de iberdrola puede que haya haya más compañías entonces me iba a buscar más información sobre esto porque yo os digo que ando muy muy despistado con este asunto y me ha ido a comer que o compañías ofrecen el pvpc listado de comercializadoras que es una comercializadora de referencia o último recurso las comercializadoras de referencia antes llamadas comercializadoras de último recurso son compañías que operan en el mercado regulado ofreciendo la la tarifa pvpc de electricidad y la tarifa tour de gas natural ambas tarifas mantienen un precio supervisado por el gobierno acorde al valor que indica el mercado de la energía las comercializadoras reguladas son las únicas que pueden otorgar la ayuda del bono social eléctrico y es importante saber que si recibes el bono social de luz recibirás también una ayuda económica para tus facturas de gas conocido como bono social térmico la tarifa regulada por discriminación horaria que es la tarifa regulada de la luz el precio voluntario para el pequeño consumidor es la tarifa regulada de la luz cuyos precios dependen del mercado mayorista de la electricidad y están supervisados por el gobierno anteriormente se conocía como tarifa de último recurso entonces vamos a ver aquí obviamente lo que vamos es ahorrarnos dinero seguramente la cuestión es informarse porque yo todavía no me he metido en estas compañías requisitos de las comercializadoras de últimos recursos las comercializadoras de referencia deben cumplir con una serie de requisitos para ser designadas como tal por el ministerio de industria energía y turismo cada cuatro años se analiza cada compañía para decidir si pueden seguir siendo comercializadores de último recurso deberán pertenecer a un grupo empresarial que haya suministrado energía a más de 100 mil clientes de media en los últimos 12 meses en cierto en melilla el número desciende a los 25 mil clientes de media el capital social de cada compañía debe superar los 500 los 500 mil euros antes de ser considerada comercializadora de referencia debe haber prestado sus servicios de comercializadora en el mercado libre durante un plazo mínimo de tres años no debe haber sido sancionada ni haber visto suspendida su actividad de comercialización durante los últimos tres años y en el último año debe debe contar con al menos 25 mil clientes aquí lo importante cuáles son las comercializadoras de referencia en españa actualmente diferenciamos ocho compañías reguladas en nuestro país seis actúan en la península canares y baleares y hay dos para ceuta y melilla no todas me cuentan con los mismos servicios y algunas pueden ofrecer gratis únicamente la tarifa regulada de luz y otras pueden ofrecer también tanto la tarifa de luz como la tarifa regulada de gas natural a continuación puedes consultar todas las comercializadoras de referencia que existen en españa veis endesa tiene como compañía regulada energía 21 iberdrola esta cura energía de la que hablaba a samuel parra en su hilo de twitter comercializador de último recurso naturgi comercializadora regulada total energies y el base comercializadora de referencia repsol tiene red city chc energía comercializadora de referencia energética también pondré este enlace al final del vídeo es importante o sea perdón en los en la descripción del vídeo es importante que cada uno de nosotros llame y se informe se informe de esto porque seguramente nos podremos ahorrar en las facturas pero claro yo creo que la mayoría de nosotros de los entre los que me incluyo desconocía todo esto entonces es cuestión de llamar y comparar pondré todos los enlaces a los artículos de los que he hablado aquí en la descripción del vídeo para que os podáis podáis acceder mejor y obtener información cada uno en vuestra zona yo creo que merece la pena perder el tiempo en llamadas para comparar las facturas que tenemos con las facturas que podríamos tener con otro tipo de compañías veremos a ver si por lo menos sirve para que todos nos ahorremos un dinero y y y y y